Música ¿Saleis concretos? No Es una proposición como el agua fluida Algunos filósofos tratan la palabra agua como el nombre de un objeto circular Platún Soy Nereida Hombre Bien ¿Llevas mucho rato esperando? No, cinco minutos Bueno, hace mucho Qué ilusión conocerte, ¿no? Sí, ya tenía ganado Sí Me llama mucho la atención todo este concepto universal como el agua Hola, ¿qué queréis? Hola, ¿qué tienes que ser dulce? Dulce, rosal, tono, caña de crema, de chisomaje Caña de chocolate yo A mí traéis una caña pero de estas de barrio Gracias ¿Y tú últimamente qué has estado leyendo? Porque de todos los filósofos persocráticos, por ejemplo, a mí me encanta la escuela de Parménides, me gusta mucho Heráclito ¿Qué es? ¿Te estás haciendo un porra? No, no, voy a sacar mi bocadillo de atún ¿Bocata de atún? Sí Es que cada día me como un atún ¿Te gusta el atún? Eh... No, no soy muy fan del atún Tenemos un problema Yo es que cada día como atún, ¿eh? Es un atún Ay, Elena, esto está yendo fatal Le he dicho que no me gusta el atún No, no me he quitado los guantes, pero no sé, parece un chico súper interesanto Aunque un poco rarito Pero... Bueno, vale, me concentro, relajo Vale, todo va a ir bien Venga, hasta ahora y luego te cuento, ¿eh? Perdonas, que era una llamada de... ¿No hay caña por aquí? Muchas gracias ¿No? ¿No dijiste? ¿Eh? ¿No me lo han de hacer? Había... ¿Quién era? Creo que era Heráclito que decía cosas súper interesantes, sobre todo de... No, no... La pesca ¿De la atún? La pesca de la atún La madraba ¿Hombre? No, no conozco eso ¿No sabes lo que es la madraba? La madraba es cuando... Es una alogía de pescadores y atunes ¿Atunes? ¿Al atún? ¿Zasca? Y... Y los deja ahí secos ¿Y eso que era como un sacrificio para los dioses? ¿O eso se hacía cuando...? Un premio, un premio de... De... A los dioses del mar Al tío este ¿Al tío? A... A... A Neptuno Eso, 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 a Neptuno Y... Mira, mira lo que te puede pasar ¡Ah! ¿Eso es una herida de... De... De atún? Sí, de... Un mordisco de atún Un mordisco Un mordisco ¡Ahí va, perraco! ¡Ay, por favor, no! ¡Que me da mucho miedo! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me da mucho miedo, por favor! ¡Que me da mucho miedo, por favor! ¡Sombra, sombra! Perdona por haberte tirado la caña ¿Quieres un poquito de bocadilla, tú? Vamos, rico Prueba luego, que sea Uy, perdona Lo siento Te he manchado el libro No te preocupes Esto se arregla, así ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ah! Aunque no creas tú, que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderé que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir, pero desecharía más belleza. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.